Un saludo y bienvenidos a un nuevo video en Mascotas Asombrosas. Hoy hablaremos sobre las 10 razas de perros más bellas, pero antes de comenzar, quiero destacar que, todas las razas de perros son maravillosas y especiales a su manera. Este video no tiene la intención de menospreciar a ninguna raza de perro, sino de destacar las características que hacen que estas 10 razas sean particularmente hermosas. Te invitamos a que te quedes hasta el final y disfrutes de este video mientras exploramos la belleza de algunos de los perros más impresionantes del mundo. Comencemos. Número 10. Golden Retriever. Arrancamos el conteo con el cariñoso Golden Retriever. Tienen un pelaje suave y brillante que puede ser de varios tonos de dorado, lo que les da una apariencia radiante. Tienen una estructura corporal equilibrada y proporcionada, lo que los hace lucir atléticos y elegantes. Además de su apariencia física, tienen una personalidad amable y afectuosa. Son perros muy leales y cariñosos, lo que los convierte en excelentes compañeros para toda la familia. Muchos de estos perros son entrenados como perros de servicio y perros de terapia, lo que les agrega una nobleza y belleza intrínseca. Número 9. Braco de Weimar. Una raza de perro originaria de Alemania es muy popular y una de las razas más hermosas que hay, cuenta con un pelaje denso, de color gris plateado o grisáceo, que para muchos es muy hermoso, además sus ojos son de color ámbar, gris o azul claro. Verdaderamente, muy encantador, sin lugar a dudas esta raza cuenta con características de aspecto elegante y distinguido. Además de ser una raza muy leal y juguetona. Número 8. Dálmata. Probablemente, hayas escuchado o visto a esta raza de perros, ya que, se hicieron muy popular debido a la película 101 dálmatas, y son una raza muy única e inconfundible con su característico color blanco con manchas negras. Los dálmatas son una de esas razas especialmente energéticas, juguetonas y muy sensibles. Sin lugar a duda tienen un puesto merecido en esta lista. Número 7. Chiba Inu. El Chiba Inu es una raza proveniente de Japón y son perros hermosos, tienen una apariencia única con un pelaje grueso, suave y peludo que viene en una variedad de colores, incluyendo rojo, negro y crema. Además de su apariencia, son conocidos por su personalidad amistosa y juguetona. Importante mencionar que esta raza es considerada como un símbolo nacional en Japón. Debido a esto, muchos amantes de los perros encuentran a los Chiba Inu como una raza fascinante y única. Número 6. Beagle. Una raza muy tierna y de aspecto dulce que sin duda conquistará el corazón de cualquiera que lo vea, además de ser muy inteligente y ágil, tiene un pelaje muy hermoso y sus orejas colgantes que lo hacen ver muy tiernos a los ojos de cualquiera. Su bonito aspecto y su carácter cariñoso y sociable lo convierten también en uno de los perros favoritos y considerados más hermosos. A medida que nos vamos acercando al top 5 queremos destacar que si aún no has encontrado tu perro en esta lista no te preocupes, en este canal amamos a todas las razas y tamaños de perro por igual. Al mismo tiempo invitarte que nos dejes un comentario sobre cuál de esta lista te ha gustado más. Número 5. Husky Siberiano. Conocidos popularmente como el perro lobo, esta raza tiene una belleza muy exótica que ha animado a que las personas los adopten con extrema facilidad y encanto. Tienen un pelaje blanco con negro, gris y rojizo. Tienen unos ojos muy hermosos, de colores azules, verdes, marrones, y lo que los hace aún más especiales es que en esta raza es muy común la heterocromía, condición genética que le permite tener ojos de diferente colores. Además de tener un aspecto muy parecido al lobo. Los huskies son muy cariñosos y extremadamente juguetones, añadiendo como último aspecto distintivo que estos perros pueden aullar y emitir diferentes sonidos. Número 4. Labrador Retriever. Esta hermosa raza de perro tiene un pelaje suave y brillante que puede ser de diferentes colores, como negro, chocolate y amarillo. Ha sido por décadas la raza de perro más popular en diferentes países, alcanzando una fama particular tras ser la imagen de una marca reconocida de papel higiénico, permitiéndole ser de los cachorros y razas más hermosas. Además, el labrador tiene una personalidad muy dulce y social con los miembros de la familia. Sin lugar a duda de las razas más hermosas. Número 3. Pastor Colley. El pastor Colley no podía faltar en esta lista debido a su aspecto tan único y llamativo, su pelaje viene en una amplia variedad de colores, lo que los hace aún más atractivos. Además, que es una de las razas más famosas de la historia debido a la película, Lassie. Su espectacular pelo largo y su hocico alargado enamoró a toda una generación en la década de los 40 y los 50. Sin duda, un perro precioso, tranquilo y muy fiel a sus dueños. Número 2. Samoyedo. Denominado como el perro de las nieves, proveniente de Rusia, esta hermosa raza de perro hace honor a estar entre las más hermosas de todas las razas debido a su abundante y hermoso pelaje blanco, al mejor estilo de un oso polar. Solo miren estas increíbles imágenes y verdaderamente es un perro muy hermoso, además que tiene un carácter muy dulce y juguetón, tiene un temperamento muy adorable al igual que su apariencia. Número 1. Pomerania. Con la posición número 1 tenemos a Pomerania, esta pequeña bolita de pelo o copito de nieve es considerada por muchos como una raza de perro muy hermosa y adorable, no nos sorprendería que te enamores de este pequeñín. Tienen un pelaje de dos capas, orejas pequeñas y alzadas. Aunque estos perros son muy pequeños, son extremadamente amorosos y muy protectores con sus dueños y otros miembros de la familia. Esto ha sido todo por este video, nos gustaría conocer cuál es tu opinión en la parte de los comentarios. Si este video te ha gustado no olvides dejarnos un like al igual que suscribirte para ver más contenido como este. Hasta la próxima.